¡Cumbias! Vamos con algo de fantasmas de la cumbia Pero vamos a ponerles algo, algo sin acordeón, algo con tecladito, algo muy bonito que pegó mucho ¡Venga de ahí! ¡Cumbias, cumbias y más cumbias! Con los fantasmas de la cumbia ¡No! ¡El fantasma de la cumbia! ¡Cumbias, cumbias y más cumbias! ¡Guau! ¡Que no te evas! ¡Meta los fantasmas en tu máquina! ¡Por ahí me comentaban! Antes de ser la perla colombiana fueron los juniors de Colombia Y antes de los juniors de Colombia Fueron los fantasmas de la cumbia Por cierto, un truco muy especial a Félix Olvera Y la perla colombiana ¡Meta los fantasmas de la cumbia! ¡Meta los fantasmas! ¡Meta los fantasmas! ¡Meta los fantasmas en tu career! ¡Gracias! Cumbias, 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 siempre cumbias Con el paneo de la franja Cumbias, 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 cumbias Cumbias, 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 cumbias